Hacía ya varios días que no salía a ninguna parte. Era de los que viajaba mucho. En cambio, la tibia soledad lo había abrazado en un rincón oscuro de su casa. Muchos psiquiatras nombrarían al confinamiento de ese estilo como una depresión clínica. Su pérdida de contacto con el exterior era el mayor promotor de dicha idea. Nada se sabía de lo que hacía. Quedaba en tercero suponer que fuese lo justo y necesario para subsistir. Ninguna conexión tenía con el exterior y hasta sus padres y amistades les había dejado de hablar. Su mundo interior, en cambio, era lo más abundante y maravilloso que contrastaba con la desdicha y desolación de sus pares. Abundaban en su mente ideas y emociones, muchas de las cuales la habían perseguido por lo que se asemejaba a milenios. Era tiempo de poner algo de orden y de bajar el papel lo que flotaba en el aire de su mente y no le permitía conectarse con su entorno. Era momento de volverse un indeterminado dormitaño.